Buenas amigos, me dio un día más en KeyGaming en mi antiguo decisión de juegos de PC de Youtube Vamos a continuar lo que nos habíamos dejado lo habíamos dejado justamente aquí el día anterior Cada televisión me viene bien pero me hace falta mucha electricidad vamos a poner la otra, como habíamos dicho la otra de... electricidad en verdad no producen tanta electricidad como debían debían producir más electricidad, de mi punto de vista por lo menos pero bueno vamos a darle para que se construya lo que hemos puesto ahora hay bastantes cosas por construir ¿Qué personas son esas? vamos a poner un parque nacional lo que se ponen antes el problema del parque nacional es que no había zonas realmente donde se fuera a aprovechar bien porque aquí hay una zona de muchas bellezas y aquí no hay zonas vírgenes muchas donde se pueda aprovechar verdad zonas de 100 zonas de 100 debe de ser más de 100 vamos a ponerlo por aquí por ejemplo pero debería ser más de 100 pero es que no tengo zonas tan vírgenes en estas islas como para eso vamos a ponerlo en el baile vamos a ponerlo en el baile vamos a ponerlo en el baile también tenemos un baile este no es un baile Enter... A ver, el hospital ya sí está. Aumenta la natalidad de la isla un 10%. Estas dos mejoras del hospital son bastante importantes porque aumenta la cantidad de gente que puede tener, que es esta, con 100 más, y aumenta la natalidad. Así que es importante poner las dos mejoras siempre al hospital. A este no le pega. Más bien el tacaño le iría bien ahí. No va a estar mucho. Vamos a esperar de aquí. A que se construya. Esa no nos interesa de momento los farmacos. Es un motor trópico al atardecer. Bueno, vamos a... Vamos a construir esta ahora. Ponerle turbinas de gas ya. Trabajando con gas. Así tengo además... Así además tengo... Carbón para exportar. Está exportando carbón. Así que... Yo me falte como esto. Presidente, no hemos hecho nada productivo desde nuestra... Bueno... Esta me interesa. Integridad. Eh... Integridad. La campaña de dos años y completamente la eficacia y sanidad de las clínicas y hospitalarios de la muerte por una sanidad. Me interesa esta también. Desde hoy pueden vacunarse contra la gripe y otras enfermedades en su clínica local. Pero... Si les tienen miedo a las agujas o... Como yo... ¿Están ustedes chapados a la antigua? ¿Pueden disfrutar de mis chupitos de tequila y de más potentes inmunizadores? ¡En el bandera, pirata! A ver si algún virus se atreve a acercarse a lo que me voy a tomar. Quería toda la granja hidropónica y las flotaciones... Vale, de momento no. De momento no, vale. De momento no, vale. También me falta la necesidad y la necesidad es disponible, me dice. A ver si la necesidad termina en otro hospital. El Politburo ha proclamado la amistad eterna. Va a ser falta más los trabajadores. Aunque es más interesante la industria gratis porque salen cargas las industrias, pero... Pero... Va a ser falta los trabajadores, así que... Vale. Va a quitar lo mismo. Ponerle... Todas las dos mejoras. ¡Vale! ¡Vale! Vamos a ver qué más podemos construir. Vamos a ver si tenemos la electricidad ya. Vale, ahora sí. La electricidad es ponerle 1000B. Vamos a quitar el cargo en este y ponerle la natural. ¿Todavía están con gas natural ya o qué? Vamos a ver. El maíz, ¿qué pasa? Que me está exportando maíz. El amor me está exportando maíz, por eso no produce la misma mitad. ¿Me está exportando maíz o qué? No, pues no entiendo por qué... No entiendo por qué no me produce... En fin, bueno, vamos a ver. Creo que mira que eso es bien, a ver. Vamos a ver si tengo que esperar de momento. Para algún apartamento más. Aquí, por ejemplo, un par de apartamentos. Hay dos apartamentos. Por ejemplo, dos. Vamos a ver si tengo que esperar. No lo veo yo muy bien, pero... A ver. A ver... ¿Dónde podría ponerlo? A ver... Además que estoy a base de que ando yo un poquito estrellito por aquí... Por ahí por ejemplo, voy a poner uno... Otro por ahí... Y hago eso... Bien... A ver ahora qué más... A ver qué más por aquí... Vamos a poner... Restaurante por aquí abajo... A ver... Ahí por ejemplo... Más ocio... Ponerlo ahora un delfinario... Para los turistas... Esto ponerlo por la zona... Vamos a poner... Bueno, cuando vamos a la zona turística... Este es el turismo que estamos hablando... Ah, el catedral... Me hace falta una catedral... Otro supermercado... Entonces un supermercado por aquí... Otro supermercado por otra zona... Por ejemplo... Por aquí otro supermercado... Este tiene acceso... Tiene acceso por aquí... Así que vamos a poner un supermercado... Por aquí... Ahí... Voy a poner una zona de embellecedora... Aquí... Y me dice... Es la embellecedora... Es la embellecedora... Esta... Ahí alrededor del hospital... Bueno... Voy a poner ahora una catedral... Por aquí... Hay bastante gente... A ver... Esta carretera se puede quitar ya... Porque esto... Era por una mina que había aquí... Que ya no está... La catedral ahora mismo... Se podría quitar... Voy a poner una catedral... Voy a poner una catedral... Ahí voy a poner una catedral... Ahora hay que poner... Casa... Bueno... Ahora nada... Porque hay que esperar... A tener dinero... Así que... No podemos poner nada... Para que se construya... Todo lo que se tenía que construir... Todavía... Así que no se construya... Todo lo que se tenía que construir... Nada... Bueno... Ahí hay... Dinerito... Fresco otra vez... Vamos a... Vamos a... Vamos a esperar... Que esté esto aquí... A ver... Vamos a poner... Vamos a poner... El pan de depuración... Que me hace falta... También depurar... Esta es la contaminación... De la zona... Así que... Sería bueno ponerlo... Aquí... Aquí... Al lado... Del lado... Del lado... Del lado... Del lado... Del lado... Porque queda un poco feo... El lado... Del lado... Pero... Si... Lo vamos a poner aquí... Porque está... Al lado... Que es... La polución... De estas tres industrias... De las cirúrgicas... De las conservas... De las textiles... Y de esta... Cuatro... La polución... Así que... Me viene de pedida... Que está aquí... A ver... Alguna lente... La delta aquí... Quizá... No sea... Y... Quizá no sea muy... Muy rentable... Pues si... Más o menos... A la altura... Está bien ahí... Queda un poco feo... Pero si... Si no... Si no lo penaliza... Al revés... Está bonificado... Por la vez... Por la altura... Así que... De momento... Se quedará ahí... De momento... A ver... Vale... Vamos a ver... Si se construye... La... La... La catedral... En... ... A ver... Trabajadores... Girificaciam... Bien, tengo que ver el sabor y tabla, aquí tenemos ambos. Vale, ahora... Vale... Vale... Bien... Como yo puedo ver, tiene la batería que me quedo allá, me quedo seguro por acá. Y esta de aquí es porque no se pone por aquí Hemos estado muy... Vamos a ver... Ya está... Ahora que se sigue construyendo, déjame mirar... Si, creo que se sigue construyendo... Vale, vamos a ver... Vamos a poner... Turismo puede esperar un momento, como hemos dicho... Vamos a poner... Canal de televisión... Poner uno, donde me deje ponerlo... El de libertad está bastante bien los valores... Pero... El de libertad está bastante bien los valores... Pero bueno... Podría poner... La de división... No moleste mucho... Para el play... Por qué no... ¿Qué más? A ver... Vamos a esperar tener dinero de nuevo... Porque si no... Ya no... No nos deja tener dinero... No... No... Ah... Ah... No... Si... No le... No... 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 Ah... No... Pero están los dos a full, si no me equivoco, ¿no? Están los dos a full. Sí, la universidad. Vale, hay que poner otro instituto. Bueno, pero vamos a dar por aquí en semana que me voy a dar la cuenta. Hay que poner otro catálogo por esta zona por aquí también, y otro instituto en el catálogo por esta zona. Y bueno, pero vamos a dar por aquí en semana que me voy a dar la cuenta. Recordad meterle un buen like si os ha gustado. Si no os ha gustado, pues nada. Y comentar todo lo que queráis. ¡Viva el presidente! Y nada, pues eso es todo. Y nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale, chicos? Que sigáis todos muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo de Trópico 5. Esta serie que estamos haciendo de este mapa. Nos vemos. Bueno, me ha sido un poquito más, perdón, porque me acabo de dar cuenta que... En verdad... Al final me también va a quedar corto el capítulo. Así que vamos a darle un poquito más. Me salió un capítulo como de 20 minutos. Así que vamos a darle un poquito más. Vamos a ver. Teníamos por construir por aquí. Bueno, ya hemos dicho que... Vamos a esperar que nos entre un poquito más de dinero, ¿verdad? Este me lío con los tiempos, perdón. Vamos a ver si... Nos han invitado a establecer relaciones comerciales. Sabía que era usted un comunista encubierto. Un auténtico camarada. Un auténtico camarada. No hay que construir más granja de maíz. ¿Tiene? ¿Quién es? Ah, no, vale. Son mismos de la dinastía mía, pensé que era un rebelde porque le vi el lodo rojo Pero no, todo lo contrario. Bueno. Un poquito que nos aumente el dinero Hay un aumento de sobra, vamos a ver. Ahora hay que hacer turismo, vamos a ver eso primero Otra clínica por la zona esta Vendría bien que se autocomisaría más bien O sea, eso ahorita vamos a dejarla En el punto de investigación Voy a poner un superordenador que va a generar puntos de investigación Un superordenador, donde lo puedo poner Bueno, la zona militar me imagino mejor quedara por aquí, por ejemplo Voy a poner un superordenador por ahí A ver que más Vamos a ver, vamos a ver Lo de banco Otro banco Banco que bonos me da, vamos a mirar Turistas, hay que poner otro más adelante, por la zona turística Por aquí Vale, hay edificios que conviene ponerlo varias veces por diferentes zonas Pero de momento nada ¿Esto qué? Cárcel de máxima seguridad Primero de detenir a un ciudadano ¿Los ciudadanos se han reeducado? Nada digo Cárcel de máxima seguridad Bueno, por lo que sea más seguridad ¿Por qué no? Ponerla por aquí, por ejemplo Por ejemplo En algún lado que no me Sea muy chastierna De que me sirvan por otra cosa Cárcel de máxima seguridad Bueno, pero Por ejemplo, ponerla por aquí Por ejemplo Por ejemplo Y... Trata de defensa Por ejemplo el escuadrón de comando Bueno, el escuadrón de comando Pues eso me interesa Voy a ponerlo por ejemplo por aquí El escuadrón de comando Y vamos a darle para adelante Un poquito de velocidad Un poquito de velocidad para adelante Bueno, vamos a darle para adelante Un poquito de velocidad para adelante Una de busita Que no le había puesto nada Ahora Camarada presidente Su decisión de unirse a la lucha De nuestros hermanos soviéticos Me llena de alegría Esto de momento a mi no me interesa Vamos a esperar un poquito más Que este Será que hace el superordenador Ah, me da 100 puntos de No, me chupa Me chupa 100 de energía Y me da 150 puntos de investigación 150 puntos de investigación, está bastante bien 100% de energía 100 superordenador ahogan Las determinadas relaciones con la urs 110 Detiene automáticamente a los señores del crimen Detiene automáticamente a los señores del crimen Y a los rebeldes Esto automáticamente a los señores del crimen Y a los rebeldes, eso me interesa Eso me interesa Eso me interesa Vamos a esperar a que esta es la de los comandos Vamos a esperar a que esta es la de los comandos Muy buenas Muy buenas Se supone que creo que la tiene automáticamente pero cuando ellos quieran Así que ya lo proveyé, lo detuve Lo detuve por mi mismo Una de oro Bueno pues nada Podemos poner un campamento madrero Por aquí Ok 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 Un tipo en la calle me dijo Que la salvación llama a nuestra Camarada presidente Su decisión de unirse a la lucha De nuestros hermanos Ya puedo esperar Hay fisuriligioso, pero mira, por aquí puedo construir Voy a poner una de atelar por aquí Una de atelar por aquí arriba Voy a esperar un poquito Déjame ver los comandos Ya es más ágono en vez de pentágono Bueno, quiero más de chico Ahora sí, para que no se me haga que este gameplay más en la cuenta Recuerda meterle un buen like, como digo, si os ha gustado Cuenta todo lo que queráis Nos vemos en el siguiente capítulo Que sigáis todos muy bien